¡Suscríbete! Tenemos un nuevo canal Es decir, tenemos un nuevo canal, exacto A ver, ya sabéis que en mi canal de estrategia espacial en español Yo solamente subo vídeos y gameplays de videojuegos de estrategia espacial, ¿vale? Pero siempre me centro al espacio Y a ver, yo creé este canal pues para tener una audiencia Que le gustasen los juegos espaciales Pero es que a mí realmente me gustan dos cosas El espacio, es decir, el futuro y el pasado Es decir, la historia tanto medieval como antigua La historia moderna y contemporánea, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial Me gusta, pero prefiero la Edad Media y la Edad Antigua Entonces me he creado un segundo canal, ¿de acuerdo? Que se llama Estrategia Medieval en Español Por cierto, aquí ya han habido spoilers de los vídeos que voy a subir hoy Maldita sea, bueno, en fin, da igual La otra razón es que podemos aumentar nuestra comunidad mucho más Y así invadir el mundo Hay que ver Pluma Azul, pero por Dios, no desespoilers A ver, por favor, no desespoilers En fin, como veis He creado un nuevo canal que se llama Estrategia Medieval en Español De acuerdo, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo Pon en la descripción mi otro canal, ¿vale? Le dais y os suscribís Como veis, pues a ver Tengo un logo así con letras del Señor de los Anillos Esto, perdón, esto es el banner El logo lo va a hacer Pluma Azul De momento he puesto aquí a un A un Gengis Khan así un poco feo Pero en fin, Pluma Azul ya nos Nos creará uno personalizado Que te gusta, ¿no? Hacerlo Y a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Y bueno, de momento Solamente tengo una serie Que es el de Total War Atila Con un mod Del DLC de Carlo Magno Que es la Alta Edad Media Por eso se llama Estrategia Medieval En el que estoy jugando con el Condado de Castilla Tengo ya dos episodios Y hoy seguramente habrá un tercero En el canal, ¿vale? Entonces ir y suscribiros Y por favor Dadle a la campanita Lo que tenéis que hacer Pues es Os suscribís aquí Y luego le dais aquí a la campanita Y le dais a recibir Todas las notificaciones de este canal Esto lo tenéis que hacer también En el canal principal, ¿vale? Si no lo habéis hecho Lo hacéis también Y bueno, tenéis aquí Como veis Cuando ponen el banner Más Estrategia Esto te va a enviar Al canal de Estrategia Espacial Aquí igual También lo he puesto Más Estrategia Que os enviará Al de Estrategia Medieval ¿De acuerdo? Entonces, pues claro Así se comunican los dos canales Tengo también Un Facebook Para este nuevo canal Y un Twitter Para este nuevo canal También, ¿de acuerdo? Tengo aquí puesto Vasallos Feudales El de Estrategia Espacial También Y aquí En canales También tengo puesto El de Estrategia Medieval En Español Que bueno De momento Tengo 60 suscriptores Y eso que No he hecho ningún vídeo Anunciándolo Solamente lo he dicho Por nuestro grupo de Discord Que por cierto Si no estáis unidos Al grupo de Discord De Estrategia Espacial En Español Abajo tenéis el link En la descripción Para uniros Y nada Pues aquí tengo también Lo que sería El Facebook ¿Vale? Donde pongo los vídeos Y el Twitter Igual Me seguís en Twitter Le dais me gusta a Facebook Os suscribís al canal Y a ver Las series que voy a subir Al canal Son las siguientes Voy a subir un montón De Total War Tanto Total War Attila Total War Rome 2 Total War Medieval El 2 El Total War Shogun 2 También lo tengo Y también lo voy a subir Y pienso subir también Total War Warhammer 1 y 2 Quiero hacer una mega campaña Con los elfos oscuros De acuerdo Y también pues iré subiendo Vídeos como Yo que sé De Age of Empires Que también está así Como en edad antigua De acuerdo Y un montón De videojuegos más Como por ejemplo El Mount and Blade Warband De acuerdo También tengo pensado Subir el Kingdom Con Deliverance Cuando termine De Cuando termine de instalarse Porque son 30 más de 200 GB Y bueno Como mi internet Es de la India Pues va a tardar Un montón más Pero en fin Cuando lo tenga totalmente Instalado El Kingdom Con Deliverance Lo subiré también En este canal De Estrategia Medieval En Español Y bueno Eso es todo Por favor Suscribiros Que vais a encontrar Todo lo que os gusta De Total War De Kingdom Come De Mount and Blade Y de un montón De juegos Que tengan sobre todo Que ver con estrategia Y rol medieval Y antiguo O sea tanto De la edad antigua Como de la edad media Puede que caiga Algún Napoleón O algún Empire at War Pero Perdón O algún Empire Total War Pero sobre todo Es estrategia medieval Y antigua Lo que pasa es que No le quería poner ese nombre Le quería poner estrategia medieval Que es lo que más me gusta Podría subir también Life is Feudal Perdón Pero claro Mi internet es de la India Entonces Hasta que yo Hasta que yo no consiga Irme a vivir Fuera de este pueblo De este pueblucho De acuerdo De este país También de este país Pero en fin Cuando me vaya Cuando tenga suficiente dinero Para irme A vivir A una ciudad Y dejar este pueblucho En el que El internet es del Congo Pues entonces Podré subir Life is Feudal De acuerdo Si queréis ayudarme Cuando yo pase de moda Pero bueno No, no, no Ese no va a pasar de moda Créeme Cuando salga el Banelord 2 Que también es como el Mount and Blade 2 Pero todavía no ha salido Que es el Bainlord 2 ¿No? El Banelord O sea se llama Mount and Blade Banelord 2 Y en fin Si queréis ayudarme En este objetivo Mirad mis vídeos Suscribiros Dadle a la campanita Desactivad el Adblock En Youtube Por favor Que eso nos ayuda mucho A los Youtubers Por favor Desactivad el Adblock En Youtube Si lo tenéis activado Yo, mis anuncios Todos son saltables A los 5 segundos Yo no pongo Ningún anuncio En mis vídeos En ninguno de los canales Que no se puedan saltar A los 5 segundos Podéis saltar Todos mis anuncios O sea que Eso son 5 segundos De espera de nada ¿De acuerdo? Y eso a mi me ayuda Y también pues bueno Tenéis abajo Mi Patreon En el que Dentro de poco Haré un vídeo Más explicativo De las ventajas Que podéis obtener Si me donáis en Patreon ¿Vale? Pero eso ya Hablaré de eso En otro vídeo Y baratito No hay que donar 200 euros Es un euro al mes Y ya conseguís Por ejemplo Ver mis vídeos 24 horas antes ¿Vale? Aparte de eso Había otras ventajas Como sorteos Poder jugar conmigo A partidas Y grabarlas ¿De acuerdo? Y bueno Otras cosas Que las podéis mirar abajo En el enlace que pone Apoya mi canal ¿De acuerdo? Pero bueno Eso ya Hablaré en otro vídeo Y nada Esto ha sido todo Dadle a like al vídeo Si os ha gustado Comentadme cosa parecida Tenéis las redes sociales Tenéis este canal Y todo lo demás Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio Y en la edad media